¿Qué tal resumir desde el nacimiento a la muerte del ser humano en 150 películas? ¿Y qué tal averiguar todos los secretos escondidos detrás del cine de los grandes como Stanley Kubrick? Todo el mundo del cine y mucho más aquí en el séptimo vicio, solo por las pantallas de VIAX, estreno 21 horas y 22 horas HD.